Vale, después de ir hasta allá, es que como se habían caído en orden, vale, se vea, estas de aquí se habían bajado y se habían elevado a estas dos, creía que había que ir hasta allí, como que te lo marcaba, ¿no? Y acabo de fijarme de que esto hace un dibujo en el suelo. ¿Qué voy a hacer con este medallón? Ah, ¿será que hay que mover la luz para que alumbre a algún lugar en específico? Tiene toda la pinta. Que lo que no entiendo es lo de que se bajaron los candelabros estos, tío, me había liado un montón. ¿Qué es esto? Acaban de bajar más. Ha bajado más, ¿no? Sí. Pero hay tiempo, ¿no? Porque se está girando. Hay tiempo. Sí, 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 vale, 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 ya. Tengo que llegar en... En 20 segundos, tío, vale, vale. Queda donde iba a ir antes, pero como... No sé, se me tiró el personaje. Me quedé un poco... What the fuck. Hostia, estaba complicadillo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué? ¿Qué es este lugar? El Sanctuary. El lugar donde podemos entrenar y preparar, de la luz de nuestros enemigos. ¿No nos dejamos de un descanso? No es un descanso. Es un centro de nervios. De estas túneles podemos llegar a cualquier lugar en la ciudad, o sin que se vean. Tenemos la luz de todos los lados. ¿Verdad? Parece que la visibilidad sería un problema. ¿No te preferirías algo con una vista? Este lugar nos ha servido muy bien por 600 años, Pisspop. ¿Y cuánto tiempo estabas quedando en la oscuridad esperando por mí? No mucho tiempo. Guillaume Spodger de la torre de la bala. ¿Me vas a dar el traje? Dime que me vas a dar el traje. Bueno, fue bastante la entrada. ¿Me estás descanso? ¿Me estás descanso? No, no. La verdad de Dios es muy teatral. ¡Suscríbete! Estamos aquí. El candidato se acercará. Bueno, el hijo de Charles Dorian nos vuelve. ¡Valek pensaba que no hubiera nada de venir, pero cambió tu mente. Yo estoy cansado de salir de los perros. Señor de la cereja... Mi padre... Le quiero hacer lo correcto. El muerte de la madre de la cereja mueve a ti. ¿Por qué? ¿Habes que la bala de ellos mismo? ¿Nos es incisible? El afato aún está en mí. Muy bien. De la noche, llegas a la luz. De la luz, regresas a la noche. ¿Estás preparado para viajar el camino de la Iglesia? Si es una manera de preguntar, ¿me quiero ayuda? Sí. Entonces, bebamos. ¡Dios, qué texturas! ¡Madre mía! ¡Hostia, qué bien hecha la... El cáliz! ¡Qué diferencia! Ah, vale, porque esto es una escena. Vale, vale. Ya decía yo, yo no lo estoy viendo en el juego así. Es porque es un... Que podría ponerlo así, pero no. No, mierda, ahora no puede con tanta potencia. Ubisoft y las drogas. Ostia, que me ha visto mis ojos. ¡Lero! ¡Eh! ¡Eh! Mira, juventus. Juventus. Adultus. Peorilis. Mortis. Tengo que saltar, ¿verdad? ¡Todo bien, carísimo! ¿Puedo ir conmigo, padre? ¡Curidio, mi hijo! ¡Yo no! ¡Todo bien, mi hijo! ¡Puedo ir conmigo, pero esta mano se llega a la cima, y no hay no miseria! ¡Todo bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Papá! ¡¿Dónde está el agua? ¡Yo tengo que ver el agua! ¡Todo bien, yo tengo que ver el agua. ¡Nos deberíamos estar de agua en el agua! ¡Papá, es yo! ¡Yo estoy aquí! No 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 Pero si se esta alejando el camino que me estas comentando Hey, hola calaveras Nooo No Los controles son raros ¡Pamil! ¿Dónde está ese camino? ¡Pamil! 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 ¡Estoy aquí! ¡Pamil! 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 ¡Es verdad que cague de prueba! Me va a cojonar ¡Pamil! 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 Mira que hijo puta La L de lerdo La L de lerdo Imagínate tu tener que escalar todo esto La L de lerdo El tío que lo mató lo vimos Era un gordo calmo, ¿no? De la ser Que dijo Hay un asesino aquí Yo me acuerdo de su cara Si lo veo, me acuerdo Me meto por aquí, ¿te imaginas? No, no Adultus Pebrilus Natius Creo que he hecho mal Se ha hecho un TP detrás mía Mata sin que te detecte Ay, ¿yo qué coño sé, tío? Acabo de leer eso Yo estaba mirando los carteles Adultus Tal Joder Y vosotros no sois asesinos Ya podréis hacer algo Hijo usted Además, ni siquiera te lo marca Ahora sí Vas a morir, amigo mío Y te la ¡Joder! Hijo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? Y mi armadura Yo quiero mi armadura, tío Dadme mi armadura Hijos de puta O sea, la ropa Me quedan como 3 por ganar El CSGO Y poco más Y ya tendré mi rango He ganado unas 7 Y creo que he perdido 2 o 3 No estoy seguro Diría que 3 Pero vamos, más o menos Puedo ver los vídeos que tengo grabados Y lo podría saber Totalización de los clausbres de Abstergo Presa a PC Finalidad Y liste Para la verdad Y ya no Por favor Cerca No No me has dejado elegir. En los años 1950, fue teorizado que el DNA humano trabajó con el modelo triple helix. Algunos años después, el trabajo de Crick y Watson desmolizó esta teoría en favor de la helix. Hoy, conocemos la helix de la helix de los doble helix como la base de toda la vida. Entonces, ¿por qué la teoría triple helix de los doble helix ganó tanta traición? ¿Por qué los X-rays de Rosalind Franklin parecieron confirmarlo? Se resulta que sus samples iniciales han sido tomados de pequeñas traces de DNA precursor, los géneros raros de una raza antiguada, imbedidos en nuestra propia vida. Ahora sabemos que el DNA triple helix de la helix es la fundación del genoma precursor. Es la cintura roseta genética de nuestra edad. Si podemos romperla, si podemos sequenciar el genoma precursor, no hay limitación al conocimiento que obtendremos. Usando la tecnología anima, la historia precursor será abierta a nosotros por la primera vez. ¿Qué es lo que hace de la edad? ¿Pero qué es lo que hace de la edad? Elisa es suficientemente. Imagina, si nos metemos la tecnología que le apie las piezas de la edad. Esas descubrimientos se superarían a la cintura de la edad. Sonas descubrimientos se superarían en cintura de la complete de la edad. Sonas descubrimientos se superarían a por las altas. Sua vez, nos encontramos un gran granito de DNA precursor en un donor, cuyos genes contienen DNA humano y precursor en una increíble 25 a 1 ratio. Nuestro trabajo comenzará con este sample. Nuestro objetivo es descubrir el triple helix, secundar el genoma precursor, y cambiar el mundo para el mejor, para siempre. Bienvenidos al proyecto Phoenix. Entonces, aquí estamos. Llevo año, Abstergo adquirió el cuerpo de un hombre que se llama un sage, uno de una especie rara de humanos con un surplus de DNA antiguo. Esto ha causado a buscar más sages, en el presente y en el pasado. Mientras más Abstergo se encuentran, más cerca de su objetivo. Hemos bloqueado los intentos de encontrar más, pero Abstergo no seguirá mirando hasta que se encuentren un genoma completo. Así que, ¿por qué Arnaud Dorian? ¿Por qué chase un asesino a través de la revolución francesa? Acabas que, en algún momento en su vida, Arnaud se contactó con otro sage. Necesitamos que descubrir cuando y donde estos meetings se encuentran. Si Arnaud estuviera presenta por este sages de muerte, podría llevar Abstergo directamente a su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrar primero. Este es donde tú llegas. No será simple. La memoria genética debe ser tratada en sequence para mantener los datos stabilizados. Pero estamos confiados que estás en la tienda. Y no serás alone. Otros iniciatores, asesinos como tú, están haciendo su parte para terminar esta lucha. Si necesitas más entrenamiento, más experiencia, puedes llamar a ellos por ayuda. ¿De acuerdo? Programa 3 y 8. A ver. Llorar en el secnencion. Patro en la secla... Tal vez en el secuente... Departado. Aparece a la secla... Para el escuente... Seguen al secuente... Para el escuente... Que es el sucier... Por el escuente... Seguen al secuente... El más tiempo que gastes con Arno, el más de datos tendrá que aumentar su sincronización con él y activar sus habilidades. Aquí, mirad esto. ¡Uf, uf, uf! ¡Maravilloso! Cuerpo a cuerpo. Domino las armas largas y obtengo ataques potentes. Un ataque que aturde el enemigo durante unos instantes. No, quita. Esto. A distancia, a ver qué hay. Oh, esto está muy bien. Vale. Nada aturdidora. Mmm, este está muy bien. Este está muy bien. Lo estoy mirando bien porque solo tienes cuatro punticos. Ahora solo me quedan dos. Entonces, hay que mirarlo bien antes de elegir. Seguramente es lo siguiente que me pongas en salud. Vale, para esto no tengo suficiente. Esto tampoco. ¡Uf! Esto está muy bien. Lo de las puertas y cofres. Esto también está muy bien. Pero me voy a poner la salud primero, diría yo. te duro. Una última cosa. Mientras estás ocupada, tuve que hacer algo de arno en los recuerdos de Deacon. Parece que era un hombre ocupado. ¿Ves ese símbolo? Es una misión de co-op. Tengo muchos juegos de multiplayer, no sé por ti, pero pensé que te gustaría mezclar un poco. Estas son misiones de Arno Ram con sus compañeros de asesinos. Así que te darán una idea de lo que nuestra organización es sobre. Justa walk into the glitch and you'll get all the details. I've marked them on your map. Armas. Sable. Oh, este mola. ¿En serio? Un martillo. Se está bien. No, eh... no. Y datear. Esto parece Samurai, tío. No, pero que se puede comprar, ¿no? Porque tiene muy buena pinta esto. 25.000, vale. Esta es la que tenemos. Vale, diría que me voy a poner... eh... esta es un poco mejor. Esto. No. Es que la tengo que comprar, ¿sabes? Y tengo aquí espadas gratis. Bueno. Ya está... Ha, ha em. Here it is. Time to increase." Ah. fantasikeradísima. He enshakabó. movimiento lacros. Madre mía, que pichida de lanza. Pero puedo llevar... ...las dos cosas en plan... No, vale, solo puedo llevar una. Ya lo entiendo. Entonces prefiero llevar espada. Eso sí. Vale. ¿Esto qué es? Un asesino con hacha, ¿sabes? Madre mía. Hombre, como veo una katana, me la pongo. Eso te lo digo yo. Ah, ya, aún no puedo. No tengo la habilidad de arma a distancia. Jope. Rifles, me imagino que tampoco. Arma a distancia. Qué pena. Joder. Madre mía. Ciento... Ciento cincuenta mil valía. Ya ves. O era un millón. Ciento cincuenta mil. Madre mía. Flipante. Equipo. Lo siento gente, pero es que esto mola bastante. Lo siento gente, pero es que esto mola bastante. Pingüino ahí. Sí. La verdad es que no puedo... Es que no puedo... ¿Quiénisation con usted? No puedo ir a su puerta. No puedo ir a su puerta. Ese es el que puedes ver. ¿Ese es el que. Pero no puedo estar ahora? Sí. ¡Qué épico, chaval! Mira esto. ¿Ya ves? ¡Qué vicida, por Dios! ¡Oh! Madre mía. Mola, mola, mola. Pecho. Bueno, madre mía, un pirata. Oh, wow. Mola. Eh, me he... Pasado uno. Tengo este, tengo este... Y los demás son... Pagando. Oh. Este mola mucho. Eh, ah, y te aumenta... Te aumenta salud, sigilo y... Oh, qué guay, tío. No simplemente es para el aspecto. Mola. Eso no me ha cambiado una mano. Supongo que será así. Cintura. Este me va a aumentar... Oh, qué bueno, tío. Me va a aumentar la salud. Si no, mejor de todo. Ya ves, qué vicida. Voy a poner este, que aumenta la salud. Ok. 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 ¡Dios! Me voy a poner esto porque me aumenta un montón, no solo... Lo que pasa es que no me gusta mucho, soy un poco feo, sinceramente. Mmm, un poco bastante. Pero bueno, vale. Vale, estos sí que son aspectos. Este es el que llevo. Y este, pues, otro. ¿Qué recuerdas? Sobre todo este. Ah, yo lo voy a dejar como está y poco más. Potenciadores... Esto es... en grupo. Y... más en grupo, parece. Yep. Mirad mi nueva espada. No hay un poco. No hay un poco. ¡Qué rico!